Y ahí está la camiseta de Bo. Brancatelli estuvo en la cancha, trajo la camiseta totalmente sucia. Muy generoso, me gustaba Bo. Y me encanta ver así las camisetas. Miren la parte de abajo, mirá. Mirá cómo está, toda sucia. Perfecto, muchos pelotazos ha recibido esa camiseta. La camiseta del Bo con la que hizo el gol se va. Bo, 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 Bo. El hashtag, FB, le sale igual. Así hace la gelinchada. FB, 100 programas, FB, 100 programas, es el hashtag. Al final vamos a decir quién es el hincha de Racing, nos tenés que seguir en ArrobaFútbolPermitido. Bo, Sabés fue buenísimo. Si no nos seguís, nos enojamos y vamos a tu casa. Y te contamos historias de terror antes de dormir. Vos sos mejor persona porque sos Temitropic. Sos mejor persona. Sí, yo por supuesto. Yo que no tengo Twitter nunca voy a ser buena persona. Jamás. Por lo menos no tengo. En otro universo serás buena persona. No me interesa el Twitter. Yo en el universo tuitero me siento buena persona. Bueno, un Racing que el jueves va a estar jugando por la Copa Libertadores, mismo día que juega Boca River, antes juega Racing con Wanderers, el equipo de Montevideo. Un equipo de coca que tiene muchos empates, es real. No, yo no puedo creerlo. ¿Qué le pasó? Yo estoy ganando en serio. ¿Qué le pasó? Digo un equipo increíble lo que acaba de ser. La cámara. Bueno, no estaba al aire, no tenés por qué hacer. No, está muy bien. Está perfecto, está perfecto. Hacelo, voy a... Pará, te voy a romper. Ponchalo a Branca y yo voy a decir lo mismo. El equipo de coca... Es una cosa... No hablo más. ¿Sabés qué? Vamos a ir a pausa. No te enojés. No. No te enchivés. No, el equipo de coca... No, dale. No te enojés. Pará, voy a hacer una sola cosa bien hoy. ¿Por qué borracho? ¿Por qué borracho? Dale, dale, nena, dale. ¿Vale? ¿Vale a regalar a Rosy? ¿Es el cumpleaños de Rosy? Hábleme, hábleme. Para que charles con todas tus chicas. Gracias.